La Casa de los Famosos comienza el romance entre Pepe Gámez y La Materialista. Antes de continuar, suscríbete para más videos. Si bien sabemos ambos competidores tienen compromisos afuera con otras personas, los fanáticos en las últimas horas se han percatado que La Materialista, por primera vez desde que inició la temporada, ha estado bastante contenta y riendo con Pepe Gámez. Pues prácticamente le festeja sus bromas, su forma de hablar e incluso su humor negro. Y recordemos que anteriormente, La Materialista no dejaba pasar ningún momento para criticar a Pepe, ya fuera porque dormía mucho, comía mucho o lo que fuese. Pero ahora como tendrán que estar atados, junto a Carmona, La Materialista no ha dejado de festejar las ocurrencias de Pepe. Él se ve relajado con ella y ella también se ve bastante animada de esta prueba. De hecho, fueron a probar las camas, debido a que tendrán que dormir, obviamente, bastante juntos. Lo que no le gustó a Pepe Gámez, es que le tocó la cama del rey grupero, y rápidamente dijo que esta tenía un olor muy fuerte y que estaba llena de sus pelos. Por ese motivo, La Materialista se ofreció a lavar las sábanas para que Pepe durmiera tranquilo. Pero él, para que ella no se tomara esta molestia, simplemente dijo que pasaría mejor sus propias sábanas y dormiría con ellas. Seguidamente, Pepe les manifestó que tal vez lo mejor sería quedarse a dormir de una vez. Y La Materialista soltó una carcajada, diciendo que él ya se quería dormir. Pero Carmona mencionaba que la noche era muy joven y que él todavía quería hacer más cosas, quería salir con la gente, platicar y tal. Pero lo que aquí llamó la atención, es que diferentes fanáticos de la casa de los famosos han comentado, que tal vez, si no fuera porque estos concursantes ya tienen una pareja fuera de la casa, algo lindo podría haber ocurrido entre ellos. Pues sin lugar a dudas, más de uno llegó a la conclusión de que La Materialista aparentemente no soportaba a Pepe, pero porque en el fondo, le agradaba más de lo que ella quisiera. Y su forma de manejar esto, era convertir esta atracción en odio. Así que dime tú qué opinas, déjame tu opinión en los comentarios y activa las notificaciones.